Vamos hoy con un tema polémico e interesante, las diferencias entre parkour, artes de desplazamiento y free running. ¿Fueron en realidad tan diferentes? ¿Son actualmente hoy tan diferentes? Pues bueno, en su origen en realidad no lo eran. Tenemos que remontarnos a los años 80 cuando Raymond Bell, inspirado en los parkours de combatantes que él practicaba por el método natural, empieza a enseñarle ese tipo de actividades a su hijo y a sus sobrinos, pero adaptadas al entorno urbano, aunque muchos de ellos también lo practicaban en entornos naturales. Al principio, y entendiendo que eran niños, empezaron a practicar este tipo de actividades de una forma también un poco lúdica. Se imaginaban que eran superhéroes, intentaban ponerse retos para conseguir subir a tal sitio, o saltar de otro sitio más alto, o de un sitio a otro, etc. Ya un poco más mayores, empezaron a darle un poco un significado a esta actividad que ellos practicaban, la llamaron arte de desplazamiento, y el grupo que ellos formaban lo llamaron Yemakashi, que significa cuerpo fuerte, espíritu fuerte, persona fuerte. A finales de los 90 empezaron a tener popularidad y salieron en medios de comunicación, en shows, en la tele, en entrevistas, etc. El rumbo que empezó a tomar el grupo no les gustó a David Bell y a Sebastian Fouca, por lo tanto se desligaron del proyecto. Mientras los llamakashi siguieron creciendo e hicieron incluso películas que si no las habéis visto, las recomiendo. Por otra parte, alrededor del mundo más practicantes empezaron a surgir. David Bell, como proyecto aparte, empezó a llamar a su actividad parkour, inspirada en los parkours de combatant que le había enseñado su padre, y con una mentalidad y una filosofía más parecida al método natural, ya que él a su parkour intentaba darle ese toque utilitario y eficiente que tenía el método natural. Y un amigo suyo le dio la idea de cambiar la C por la K. Por otra parte, Sebastian Fouca se fue al Reino Unido, grabó un documental muy famoso allá en London, que podéis encontrarlo online, y empezó a difundir su práctica como free running. En realidad era el nombre que le ponían en el parkour que se hacía fuera de Francia. Aunque también es verdad que Sebastian Fouca empezó a darle unas connotaciones a su actividad más relacionadas con la expresión y con la relación con el entorno, más que de 100% utilitario y eficiente, como si lo tenía el parkour. Poco a poco, los practicantes de todo el mundo fueron los que realmente le dieron tantas diferencias al free running y al parkour. Por lo tanto, podemos concluir que ninguna de las tres prácticas era tan diferente en esencia. Todas comparten el origen de que son una derivación del método natural aplicado al entorno urbano, y todas son actividades que a mi origen no eran competitivas, ya que centraban el foco en el desarrollo personal, tanto mental como físico. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué es lo que más os gusta practicar? ¿Free running, parkour o arte de desplazamiento? En mi caso, por ejemplo, como filosofía me gusta más la del parkour, porque me gusta que mi entrenamiento esté enfocado hacia algo, pero como práctica, practico más arte de desplazamiento, porque de vez en cuando hago algunas acrobacias o no estoy siempre que hago un recorrido pensando 100% en la utilidad o en la eficiencia. Toda la información de este vídeo la he extraído del curso de monitores de DAP y de la página web UnParkour. Si te ha gustado, compártelo. Si te ha parecido interesante, pásaselo a alguien a quien creas que le pueda interesar. ¡Gracias! ¡Gracias!